¿Quién es nuestro consumidor hoy? En un mercado tan cambiante como el de hoy, ya no es posible hablar de un tipo único de consumidor, pero sí podemos acercarnos a mirar quién es. El consumidor de hoy es arriesgado. No le tiene miedo a probar y experimentar. Para él todo es sencillo. Descender por un río con un grupo de amigos a gran velocidad probar insectos al horno en un mercado exótico en Nepal, escalar, invertir en negocios o hacer ejercicios en la cuerda floja de las finanzas. Todo lo quiere compartir. Muchos de ellos sienten la necesidad de compartir dónde y con quién están, lo que hacen, lo que les gusta, lo que sienten y viven cada día. Por eso están conectados 100% a las redes sociales. Comentan en Twitter, Facebook y chatean con sus amigos por WhatsApp. Todo en uno. Presionados por las metas que se imponen, buscan la sencillez, tener todos los servicios en un solo elemento que les permita tener acceso a Internet, estar informados y les facilite capturar sonidos, imágenes, música, en fin, satisfacer sus necesidades laborales y emocionales. Cuidan su salud y su apariencia. Los consumidores ahora viven más conscientes sobre qué deben hacer para tener una vida saludable. Verse mejor, vivir más tiempo. Sin embargo, nunca antes se preocuparon tanto por su salud, sin deteriorarla al mismo tiempo por el ritmo que les impone la vida. Juegos para grandes y pequeños. ¿Quién no ha jugado Angry Birds? ¿O Candy Crush? Ecorresponsables. Cada día tienen más sensibilidad social. Se preocupan por el medio ambiente, por lo que pasa en su país. Son incapaces de maltratar un animal. Saben sobre el reciclaje y ven con inquietud el calentamiento global. Un lujo para todos. El lujo se democratizó. Ya no es solo una pequeña parte de la población la que puede lucir el caballito polo, los osos tús o el cocodrilo Lacoste. En busca de la felicidad. Finalmente, los consumidores buscan su felicidad y la de su familia. Esperan como clientes algo más que un producto. Sentir afinidad con lo que consumen. Confían cada vez más en lo que les dicen otras personas, en marcas que les aportan y les hacen pensar que son expertos. Econ stadio. El Haben車 actual realizó